Y con esto, bueno, le damos la bienvenida a Daro, a Eric, a Lolito, que están acá en el plantel croquetero y también le damos la bienvenida a Emiliano Pasos, parte clave del canal de Boca, relator, comentarista y alguien que se encarga todo el tiempo de transmitirle la pasión a los hinchas. ¿Cómo estás, Emi? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los chicos? Muchas gracias por la presentación. Un placer estar acá, Eric querido, Dari, Juaco, bueno, a todos muchachos. Hola, Emi. Gracias, Loco, por la bienvenida, eh. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos acá por tu tiempo. Y a ver, hablamos de los jugadores que ya llegaron bien allá a Brasil, pero la parte del canal de Boca me imagino que también se están preparando, están haciendo ahí sus entrenamientos previos de cara a lo que se viene el sábado. ¿Cómo están viviendo ustedes esto de cara a lo que van a vivir el fin de semana? Una locura. Yo te podría mostrar sintetizado en un grupo de WhatsApp del canal de Boca, es una cosa imparable, hay miles y miles de mensajes todo el tiempo. Se produce mucho, hay una parte del equipo que ya viajó, ya está en Río, está haciendo la cobertura para redes, fundamentalmente para redes sociales. Nosotros tenemos algunos programas en la semana, en el cual Eric en algún momento siempre es abonado y está y participa y acompaña. Pero es un gran evento, más allá de todo es un gran evento deportivo, y para el canal de Boca también porque es como una cereza del postre, que justo coincide con el cierre de la primera parte o el primer tramo de la gestión, estos cuatro años de gestión de Ameal y de Riquelme, que se termine jugando el partido más importante de América, también es como para nosotros de alguna manera hacer la cobertura, es espectacular. Claro, y ahí repasando justamente la vida, se podría decir, en estos cuatro años, ver cómo fue creciendo el proyecto. Y bueno, vos también del otro lado, porque sos parte del tema del Boca predio. A ver, el Boca predio, las inferiores de Boca siempre existieron, pero nunca se le dieron tanta difusión, tanto enfoque. Veamos acá en la previa también, en la cuenta, cómo ponían las experiencias de los chicos, ponían la lona ahí, todos los chicos cómo se motivan diariamente. Entonces, también le dieron espacio a ese crecimiento, a ese trabajo diario que existe, nada más que la gente no lo tiene muy en cuenta. ¿Cómo está todo también ahí en el tema Boca predio, con respecto a justamente eso, las inferiores? Me imagino que deben estar también como loco. Mirá, es un trabajo absolutamente completo. Yo siempre cuento, el último tiempo tuvimos la oportunidad de ir mucho, de hacer notas y de conocer y de tener contacto. Verdaderamente pasa lo que uno recibe, cuando el saludo desde la persona que te atiende en seguridad hasta el último de los que te cruza. Los chicos se van muy contentos, se van muy contenidos. Hay un gran trabajo. De hecho, no voy a utilizar este espacio, ni mucho menos para hablar del momento específico de cada categoría, pero sí, datos que son importantes. La séptima acaba de salir campeona, la reserva lleva 11 puntos de ventaja sobre el segundo. Las categorías integran una tabla general, que hoy la tabla general, Boca la viene peleando los últimos años, la ganó después de mucho tiempo, dos veces. La reserva hacía mucho que no sea la campeón, y lo consiguió también, y ahora va camino otra vez a lo mismo. La cuarta fue campeona del mundo, con el partido que se jugó en cancha de Boca contra la Zeta Almark, que le había ganado a Real Madrid, que le había ganado a Barcelona, que le había ganado a los grandes de Europa, vino a la bombonera y Boca estuvo a la altura de las circunstancias. Y los chicos de reserva, o los juveniles, son los que después terminan alimentando al equipo de primera. De hecho, hoy tenés a Medina, a X Fernández, a Barco, a Valentini, Chelo Weigan, que están, bueno, sin hablar, obviamente, de la desafortunada situación que atraviesan hoy, Chango Ceballos y Langoni, que no se han logrado reincorporar de alguna manera, pero son jugadores fundamentales en el esquema de Boca, y era algo de lo que se hablaba en el principio de la gestión, tratar de tener un equipo que tenga mix entre jugadores del club, y jugadores consagrados, si se quiere. Y hay un gran clima de trabajo, y al margen de todo eso, lo más lindo de todo es la contención humana que tienen chicos que van con muchas dificultades personales, que se los contiene, se los atiende, se los sigue, se los acompaña, se los forma. Salen jugadores extraordinarios, obviamente, porque, bueno, entrar en Boca no es fácil, y a eso sumarle la experiencia de que en cada categoría hay técnicos consagrados, desde Blas Junta, Chiche Soñora, Chip Ibarijo, Matías Jiménez, te puedo nombrar 20 jugadores, Chavo Pinto, todos los que están laburando, que son realmente formadores de juveniles, y que cuando los chicos llegan a la primera, lo pueden ver, ustedes seguramente lo analizarán en cada partido, no va a saber ningún jugador de Boca que debute o que tenga pocos partidos en primera, que sienta ese temor o esos nervios del debut. Son jugadores que ya entran preparados, con lo cual me parece que el gran trabajo, uno de los grandes bastiones de este momento de Boca tiene que ver con sus inferiores. Mira, Juaco, te soy más que sincero, yo veo ahí adentro un grupo de gente muy humilde, muy comprometida, te voy a nombrar tres tipos que son reconocidos a nivel mundial, y no hace falta que saquemos muchas cuentas, Chiquito Romero, Cavani y Marcos Rojo, son tres tipos que integran el plantel de Boca, la humildad con la que se mueven, las formas que utilizan, en el mundo de hoy, yo por lo que veo, entiendo más o menos, no sé las edades de cada uno de ustedes, pero son chicos, son creo que todos menos de 30, ¿son sub 30 todos? Sí, seguro. No. ¿No? ¿Alguno tiene más de 30? La mayoría. ¿Alguna más arriba? 31. 31 y con 31. 29. Bueno, está ahí nomás, está bien. Yo 26. Está bien. Bueno, pero yo tengo 39, y quizás en estos 10, 11, 12, 15 años de diferencia, yo por ahí analizo otro tipo de cosas, sobre todo cuando uno se pone en el papel del periodista, que es el trato que te brindan. Ustedes lo hacen y han tenido la suerte de estar y ser, yo también, de hecho lo hago, de ser atemporal a una nueva época en el periodismo, que tiene que ver con esto de el streameo, o esto de por ahí la producción más casera, o que se puede llevar a un programa como es acá, que es la croqueta, que realmente va, me encanta verlo, lo veo siempre, pero que te da la posibilidad de hablar con gente, de hablar con muchos protagonistas, que te tratan de otra forma. Con esto no quiero decir que el periodista de la tele, o el periodista quizás ya consagrado, o el periodista de muchos años se lo trate mal, sino que ellos te dan la posibilidad de conocerte, y yo logré forjar una relación con algunos jugadores, el ejemplo es el de la nota de Paul Fernández, que lo hemos hablado con Eric, la nota nosotros que hacemos en el canal, todos los lunes, con los jugadores, cuando está la chance de conversar con ellos, no tiene que ser en presencial, es así, videollamada, yo ahora estoy en una casa transitoria, como estoy por mudar y demás, y estamos terminando mi casa, y entonces, che, salimos 7 y cuarto, dale te llamo, probá el link, Paul Fernández decidió ir al estudio, cosa que me sorprendió mucho, también por lo que representa Paul Fernández para Boca, una nota de más de una hora, que la levantaron todos los medios, que a nosotros nos encanta, que pueda tener el hincha de Boca, la posibilidad de escucharlos de ese lugar, la humildad que tiene esta gente, Chiquito Romero, cuando hicimos la nota con ellos, cuando hicimos la nota con él, fue impresionante, yo no sentí que estaba hablando con un arquero finalista, campeón de, de, este, en Europa, que jugó en los mejores clubes, que llegó al final del mundial, Cavani, yo le hice la nota a Cavani, no bien, él, eh, llegó al club el día de la presentación, y a la semana lo tuvo en el programa, lo tuvimos en el canal, y tiene, maneja una humildad, un don de gente, pocas veces visto, eh, y que con gente que uno habla, que quizás no tiene ni la mitad, o mucho menos de los logros de estos muchachos, y lo de reconocimiento que han conseguido en su vida, y te tratan muy mal, con lo cual, eh, eso de la familia es real, hay una gran ocupación por parte de los adultos, incluso del consejo de fútbol, de estar encima de aquellos que necesitan algo, de cualquier tipo de necesidad, porque no solamente tiene que ser futbolística, de, che, cómo salto a cabecear, o cómo marco a este, o cómo le pego a la pelota, sino de la parte personal, todos los, este, jugadores, y mismos nosotros tenemos inconvenientes en la vida, que no se solucionan, muchos no se solucionan con plata, eh, y esos inconvenientes son los que afectan la cabeza a un jugador, yo que estoy adentro, te puedo decir, y me encanta siempre hacer hincapié en esto, al jugador de fútbol no hay que verlo como un robot, no hay que verlo como un, solo un profesional, eso es fundamental, yo he tenido charlas con muchos, que por supuesto me las guardo para mí, y algunas otras que han salido al aire, como con Benedetto, que él propuso el tema de la psicología en el fútbol, que me parecen fundamentales, cruciales, para bajarle un poco, esta euforia desmedida que tiene el hincha de fútbol, a la hora de que un jugador no rinda, tiene que tener bajones, tiene que tener altos, tiene que tener picos, tiene que tener mesetas, y en Boca se ha logrado conformar un equilibrio entre los jóvenes, que llegan muy aplomados como barco, si Eric tiene el dato seguramente lo va a rescatar, no sé si tiene más de 30 partidos en primera, y es probable titular de la final de la Copa Libertadores de América, un hecho inédito, creo que en el fútbol argentino no debe haberlo, quizá el Kun Agüero, pero no jugó final de Libertadores, y así, Julián Álvarez, perdón, ah no, titular, 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 Julián entró de suplente también, pero bueno, pero entiendo a lo que va, son monstruos, estamos hablando, Julián Álvarez con lo que es, y estás hablando de un pichón de crack, porque todavía sigue siendo un pichón, pero estamos hablando de jugadores que capaz que explotan, y son crack mundiales, a ver Dari, séptimo jugador, séptimo mejor jugador del mundo, Julián Álvarez, no es un descubrimiento, a ver, es un crack verdaderamente, terminó siendo nueve de la selección, barco va para ese lado, no descubro nada con lo que digo, y probablemente a fin de año, el City venga a la carga, como ya lo intentó hacer, y esto es producto del clima con el que se trabaja, dentro del predio, que para mí es lo que tiene que quedar claro en la gente, que Boca Predio es un lugar, donde verdaderamente es otro mundo, yo se los garantizo, les doy mi palabra, que es mi único activo, vivo de eso, y es mi única, mi única carta a la hora de hablar, es otro planeta, se respira otro aire, uno verdaderamente respira fútbol, a mí me encanta ir, viviría ahí adentro, y veo que lo que se ha logrado conformar, no está más que verlo, Boca ha logrado armar un plantel extraordinario, con un grupo humano extraordinario, y que sobre todas las cosas, es muy humilde, es muy trabajador, y por supuesto la gente tiene que saberlo, es muy importante que esta nueva camada de comunicadores, nos podamos mantener en este vínculo, es fundamental para mí, yo ya estoy un poco pasado de stream, de edad para el stream, entré por la ventana, yo salté y vi luz y entré, y ahí me quedé, pero me gusta mucho lo que pasa entre ustedes, me encanta, yo lo veo porque siento que hay un clima copado, copado, discuten, hablan, son muy autodidactas, yo eso lo celebro, se los quiero decir al aire, y ojalá que puedan conectarse mucho más, y hacer que este mundo del stream crezca, y entender que la fuerza que se une, es mucho más importante, o más potente, que la fuerza individual, eso siempre es así, y atado a ese ejemplo, lo que decías Eric, es absolutamente cierto, se ha logrado armar un canal, con gente que trabaja sin cobrar, en la gran mayoría de los casos, son pasantes, son hinchas de boca, son gente que le dedica muchas horas, que son muy respetuosos, hay un liderazgo, conformado por el presidente de prensa del canal, que es del club, mejor dicho, que es Fernando Cuscuela, con la coordinación general del canal, de Sebastián Piteonazzi, que bajan una línea muy directa, y muy enriquecedora para nosotros, que somos los que tenemos que poner la cara, nunca jamás tenemos que decir algo, que nos digan que digamos, que trabaja con mucha comodidad, y siempre tuvimos la libertad, de contarle al hincha, lo que verdaderamente pasaba, a mí me resulta extraño, porque yo vengo del mundo, del medio partidario, yo relataba en los pupitres, de la cancha de boca, al lado de la barra de boca, con frío, con lluvia, con viento, con calor, sin línea telefónica, con auriculares, con retorno, sin retorno, y hoy esto de la cámara, esto de salir en cualquier lado, y demás, tiene muchos aditivos, que están muy buenos, pero se necesita gente profesional, y son los más pequeños, somos los, a ver, los que estamos laburando hoy, los más chicos, los jóvenes, los que están al toque con todo esto, y por eso el canal de boca, tiene mucha juventud, mucha frescura, y mucho respeto, que yo lo celebro, el lunes, me hicieron una nota en el Olé, que salió creo que hoy al mediodía, donde también quería, de alguna forma, volver a reivindicar, el gran trabajo que hace el canal, que se mueve con respeto, que respeta mucho al hincha, que no le miente, que le cuida el mango, que nosotros no hemos despilfarrado, absolutamente un peso, de todo lo que el socio pone, mes a mes, que es mucho y cuesta, y lo sabemos perfectamente, porque para la economía diaria de hoy, pagar una cuota social, de un club de fútbol, a veces es difícil, nosotros lo hicimos con acuerdos, con empresas, que nos han provisto los equipos, que nos han permitido armar el estudio, con mucho sacrificio, y todo eso creo que se ve, y cuando un jugador, en el caso de lo que me decía Ceri, tiene contacto con nosotros, en el caso específico, de cómo se genera, o cómo se gesta una entrevista, te voy a responder con algo, a mí me preguntan, ¿vos te preparás para las notas? Y yo siempre digo no, yo no me preparo para una nota, yo sé que la persona con la que voy a hablar, obviamente la conozco, pero a mí no me importa hablar, de lo que ya se conoce de esa persona, porque para eso es una nota más, del montón, si yo me siento a hablar con Messi, y le digo, ¿cuál fue el gol que más te gustó? ¿cuál es la gambeta que más te gustó? ¿y cuál es el rival que mejor te marcó? Te lo habrán preguntado probablemente 200 veces, yo quiero hablar de otro lado, quiero saber quién es, cuánto le cuesta vivir su día, con la vida de fama que tiene, cómo le pone el límite de los hijos, sabiendo que es multimillonario, y que el hijo le diga, papá quiero esto, y él le diga que no, ¿por qué le decís que no? ¿Cómo haces para decirle que no? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace sentir mal? ¿Qué te entristece? Y Paul Fernández estuvo al borde de las lágrimas, y cuando terminó la nota, me lo agradeció, lo abracé, nos abrazamos, he logrado forjar una amistad con él, es un tipazo, como todos los que están en el plantel de Boca, y me enorgullece formar parte del canal de Boca, por la gente con la que trabajo, por los, por todos los momentos que hemos vivido, y también por el plantel, porque es como una comunión general, dirigentes, plantel, hinchas, cuerpo técnico, canal de Boca, que va para el mismo lado, y ojalá el sábado nos encuentre a todos festejando. Oh, Dios. Bien. Bueno, llegué para cortar con tanta dulzura, viejo, porque parece que Boca, es ahora, no sé, el Manchester City, primero, bueno, obviamente, no puedo tomar la misma postura, sabrán entender, no quiero que gane Boca, obviamente, también tengo otra lectura también, porque la realidad es que, vos vais a ser en vivo, voy a tirar flores y a la vez le voy a pegar un poco, primero le voy a pegar con, tuvo el mejor fixture, me gustó, después, no, dejame, dejame, tuvo el mejor fixture después de la copa, que pierde con Independiente Valle, por escándalo, Nacional Racing y Palmeira, que Palmeira, pobrecito con Boca, se regala directamente, y bueno, y ahora Fluminense, para mí, para mí, y esto no lo digo para tiramufa, creo que tiene todas para ganar Boca, el favorito, te lo digo, ya de Boca, por una cuestión de todo, de astro, de fútbol, de si no lo hicieron nadie, ¿no? No, no, pero no fue la joda, no, no, anulo, 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 pero bueno, yendo un poco a esto, ¿se piensa también, en algún momento del día, en algún escenario negativo también, además de la fe? O sea, ¿hay un panorama negativo de qué pasa en Boca, si llegan a perder, por ejemplo? Mirá, yo creo que hoy, la expectativa está muy alta, comparto plenamente lo que dijiste en lo anterior, y te quiero agregar que para mí, yo comparto lo del primer tiempo con Palmeiras, el primer tiempo de Boca, contra Racing de local, fue muy bueno, le faltó el gol, le llegó cuatro o cinco veces claras, lo maniató, lo controló, al que para muchos, es el mejor equipo del fútbol argentino, o era el que mejor jugaba, pero sobre todo, por lo inteligente del partido con Palmeiras, en esa dieron, y después, el panorama negativo, uno, en el fondo, siempre lo tiene, porque Boca no tiene un buen antecedente con la Conmebol, aquella derrota con Independiente del Valle, que obviamente fue toda de Boca, ahí no hay para meterle ninguna mano negra, es verdad, después, durante esta gestión, estos últimos tres años, sucedieron cosas que han sido, realmente muy preocupantes, la eliminación de Boca a manos de Atlético Mineiro, en un robo de local y de visitante, como nunca antes lo vi en el fútbol, de ningún país del mundo, yo no conozco un equipo que ganó de local, y ganó de visitante, y lo sacaron de la Copa, sucedió con Boca, en una Copa que, da la casualidad que Boca estaba muy bien, eliminaba al equipo favorito, al cupo, al equipo del presidente de Brasil, en aquel momento, y tenía un camino directo, ahora, el escenario negativo es, la Colmebol, el arbitraje, que es lo que a nosotros, siempre nos preocupa, respecto de lo que puede pasar en la Libertadores, y más nada, porque, si vos me preguntás por rendimiento, por ser visita, o por, a ver, hasta inclusive te diría, por los astros, o por cómo viene toda la mística, y yo creo que, vamos como por un tobogán, no, no, no me quiero entrar, no quiero entrar en el sensacionalismo, ni tampoco quiero entrar en esta vorágine de, ya está listo, es nuestra, está así, está así, porque así pasó con Argentina, y por suerte fue así, todos veíamos a retirar campeón del mundo, yo creo que esto tiene mucho condimento, desde la historia de Boca, pero, fundamentalmente, fundamentalmente, quiero hacer hincapié, en el armado del plantel, eso para mí es, lo que hoy a Boca lo pone, digamos, a ver, en claro, claro, favorito, por lo menos, para que el hincha lo sienta así, hay un arquero de selección, hay un lateral derecho de selección, de hecho lo convocan, esa víncula, hay un central de selección, que es rojo, hay un lateral izquierdo, que es convocado a la selección, permanentemente, que es Fabra, hay un volante, que va a ser de selección, en breve, que es Medina, lo va a hacer X Fernández, lo va a hacer en breve Cavani, que Bielsa está por dar la lista, y va a volver a estar Cavani, lo va a hacer sin ningún tipo de deuda barco, diría que también podría hacerlo Paul, pero en ese lugar de la cancha, hoy tenés muchos jugadores, que la están rompiendo, y no sé si, pero, a mí, te voy a hacer una confesión, es el equipo de Boca, que más me gusta, de los últimos tiempos, en cuanto a la conformación general, yo lo veo sólido por todos lados, lo veo, con un nombre por nombre, que mete miedo, y este punto no lo tocamos, yo quisiera saber, qué pasaría, si hay penales, qué va a pasar por la cabeza, de los jugadores de Fluminense, teniendo enfrente, a una bestia como Romero, que tapó dos por serie, que no es un dato menor, el arquero que más penales, ha atajado en este año, el arquero que tiene, un promedio de penales contenido, como no lo ha visto, la historia del fútbol, en el último tiempo, y lo tienen que cerrar, sí, por penales, ya está, para romper récord, y ya está, por lo menos, decimos, si me decís, como quiero terminar, aunque tengamos que terminar, en un cardiólogo, todos los hinchas de Boca, yo quiero ir a penales, a mí, vos me preguntás, a mí me decís, vamos todos al cardiólogo, y si saben que gana, van a penales, ya la ganan, ya sabés el final de la película, muy fácil, a mí me encantaría, ya van yéndose al obelisco, claro, pero, claro que más de uno, más de uno, no va a sobrevivir, a esa serie, va a ser, se pierde 5 años de vida, no, pero, igual se viene, Emi, una tremenda final, y bueno, acá, te agradecemos una banda, por todo lo que nos contaste, porque, no solo nos trajiste, lo que sos como hincha de Boca, sino también nos contaste algunas particularidades, el detrás de escena del canal, así que bueno, te agradecemos, y ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero bueno, nada, quería despedirte, y también desearte lo mejor, porque, vas a tener un laburo importante, este finde, así que ojalá que te mide de la mejor manera, gracias Emi, te mando un abrazo grande de acá, gracias a ustedes, muchísimas gracias, me sentí muy cómodo, y que la sigan rompiendo, me encanta lo que hacen, les mando un abrazo grande, un placer estar con ustedes, me da mucho gusto, vamos, gracias Emi, dale, que termine bien el día, y bueno, ahí con la palabra de Emi, parte fundamental del canal de Boca,